Amigos equilichagüeños, nos encontramos en el barrio La Victoria de Santander de Quilichao. Como podemos observar, los habitantes, en especial liderados por un conjunto acá de personas del barrio Encomento, se han unido en esta loable causa de embellecer los espacios, especialmente el parque aquí de La Victoria. Aquí nos encontramos con nuestros líderes, nos encontramos con Carol. Carol, ¿nos puedes decir cuál es el objetivo del proyecto, cómo surge? Bueno, muy buenas tardes. Inicialmente el proyecto del parque del barrio La Victoria surge porque en base a la necesidad que teníamos de hacer un parque recreativo y ver que los parques estaban abandonados, que estaban de pronto dejados. Entonces surgió, junto con los líderes aquí presentes, la idea de poderlos recuperar, de poderlos recuperar y fomentar nuestras culturas, fomentar por lo menos culturas tradicionales como visitar nuestros parques. Ya que la tecnología, últimamente, como ustedes saben, se ha tomado el tiempo de los niños y ya no hay como esa recreación, esa recreación natural de antes, salir a los parques, jugar, con los juegos de, así como reciclables y eso. Entonces la idea fue inicialmente eso, que los padres puedan tener también un tiempo especial con sus niños, los puedan traer a los parques. Entonces nació esa iniciativa y estamos muy contentos porque hemos logrado como mínimo el 50% del objetivo, que era que los niños y sus padres puedan frecuentar y pueda ser transitado este parque ya que estaba abandonado. y si no lo ocupábamos la comunidad, entonces lo ocupaban otras personas para hacer lo que no tenían que hacer. Entonces estamos muy contentos. Excelente, excelente, excelente. La verdad es que nos sentimos... Si ustedes puedan frecuentar también el parque, nos visiten, está muy bonito como ustedes pueden ver. Entonces ahí estamos. Correcto, muy bien, nos sentimos, nos enorgullece esto, lo hables, propósitos, felicitaciones. Por acá nos encontramos con otro líder del barrio, La Victoria, Pedro. Pedro, ¿qué le podemos comentar a los quilichagueños acerca del proyecto de este parque? Bueno, Arles, tengan que ser muy buenas tardes. Los estamos saludando e invitando también a nuestro parque que está ubicado en la carrera 18 con calle 9A. Es un parque muy bonito, como ustedes lo pueden observar. Aquí tenemos una zona de animales como gizanos, tortugas, mariquitas... ¡Ah, y los Minions! Que tanto les gustan los niños. Entonces estamos invitando a toda la comunidad que quiera venirse a divertir acá en nuestro parque. No importa, aquí esto es totalmente gratis, esto no tiene costo de nada. Lo único es cortarse bien, cortarse bien. Y los niños pueden traer a su mamá y a su papá para que los acompañen. Muchas gracias, acá los esperamos. Muy bien, muy bien, Pedro. La verdad es que posibilitar estos lugares es fundamental para que haya ese punto de encuentro de nuestra niñez y puedan concurrir con sus padres. Por acá seguimos haciendo el registro y nos encontramos con la señora Yensi, que la vemos acuciosa en sus labores. ¿Qué podemos manifestar acerca del parque Yensi, su importancia? ¿Cómo lo ves? Muy buenas tardes. Verdaderamente estamos muy contentos porque hemos logrado el objetivo de recuperar los parques. Es un ejemplo a seguir para todos los que tienen los parques aquí abandonados. Que por favor que los arreglen, que los hagan actos para que la gente, los niños puedan venir a divertirse. Porque esto es saludable, tanto para los niños como para los padres, las personas que quieren venir a regocijar aquí, que bienvenidos son siempre. Seguiremos haciéndole hasta lograr el objetivo que es llevarlo hasta los juegos de los niños, los árboles, las plantas. Muy bien, muy bien, Yensi. La verdad es que vemos el colorido, vemos lo significativo de este parque, cómo los líderes se han unido con recursos propios, gestionando. Ahora están gestionando con la empresa privada y hay grandes sorpresas donde la empresa privada quiere unirse para seguir fortaleciendo este parque con nuevas expresiones que sirvan, en fin, para los niños y encuentren ese punto de recreación, de encuentro, porque esa es la convivencia que se permite en el marco de un Estado Social de Derecho donde se necesitan espacios adecuados, espacios que maravillan a las personas, donde se pueda construir vecindad. La verdad los felicitamos y nos enorgulloce que personas como las que le han socializado su proyecto sean ciudadanos de Santander de Quilichao. Así pues que quedan cordialmente invitados para que traigan a vuestros niños, traigan a sus niños acá para que se diviertan acá en el barrio La Victoria. Felicitaciones y que Dios los bendiga. Gracias, muchas gracias.